Música Bueno, aquí estamos en la esquina caliente del bolseo con Idel Torrientes, Junior Idel Torrientes acaba de llegar de Cuba hace pocos meses y la gente quiere saber mucho de ti los cubanos que hay muchísimos aquí en el sur de la Florida, sobre todo en Miami muchos de ellos siguen en mi programa y otros websites como pandeldebolseo.com en el cual yo soy corresponsal ahí más que nada, ¿cómo te sientes? Bueno, yo estoy bien agradecido a todos los que más llevan aquí me siento súper bien aquí nunca pensé que esto se me iba a cumplir el sueño este se me iba a cumplir de estar aquí y seguir mi carrera deportiva como profesional Idel Torrientes, casi 400 peleas amateur cuando empezaste con 16 años llegaste a tener cuatro peleas dos con Yuriós Quijamboa hoy en día un personaje inmenso dentro del bolseo cubano y profesional y otra con otro más que está dando muchísimo de qué hablar Guillermo Rigondiá no importa hablar de los resultados de aquellas cuatro peleas que fueron sumamente de experiencia para ti muchachito jovencito el cual se inició con 10 años, ¿no? Sí, yo empecé con 10 años en San Miguel de Parón en el barrio de San Francisco de Paula ahí empecé a entrenar casi por embullo pero empecé y el embullo se fue convirtiendo en algo que me fue gustando y me metí adentro y gracias a eso pude ir a donde estoy Bueno, para muchos que no te conocen o que sí te conocen pero no saben toda la trayectoria tuya Idel estuviste en varios campeonatos panamericanos pero fuiste también a la Olimpiada de Beijing de Beijing fuiste campeón de la Copa del Mundo ¿qué nos puedes decir de toda esa trayectoria ahora que llegas aquí? la experiencia que te ha dado ¿qué puedes decir de eso? Bueno, tengo buena trayectoria pero aquí hay algo que es nuevo, ¿entiendes? ahora hubo un cambio total ya que no es lo mismo el amateur que el profesional pero bueno, estoy dispuesto a a vencer todo lo que se me ponga adelante y a seguir para adelante Has llegado y entras al gimnasio de Jorge Rubio donde entrena Guillermo Rigondeo, Jairo en Majazo Carranza, Ángelo Santana y como que el piquete se va haciendo bastante poderoso y bastante fuerte vas a estar bajo la pupila de DJ Montano Córdoba en lo cuanto al físico alguien que es muy bien mentado por haber estado con Nate Campos mismo Guillermo Rigondeado, etc. etc. ¿qué te parece estar aquí? y este entrenador cubano también, igual que tú amagüeyano que ya está cogiendo fama a nivel nacional a nivel mundial con estos bolseadores que está atendiendo ahora ¿qué te parece? Bueno, esto para mí es un honor cualquier bolseador cubano quisiera llegar y tener las puestas abiertas así en cualquier gimnasio, ¿entiendes? eso para mí es un placer y un orgullo compartir el gimnasio con tanta gente que están bien reconocidos en el bolseo como el preparador físico, el entrenador, esto está perfecto bueno, se dice que la preparación para el profesionalismo es muy diferente se dice y es al amateur aunque en Cuba se entrenaba muy duro ¿qué ves de diferente? ya que estás entrenando, llevas unos cuantos días entrenando ¿qué nota? ¿cuál es la diferencia que veas? bueno, hay total diferencia ya que he tenido que cambiar muchos movimientos que no hacía en el amateur aquí ya se empieza a trabajar con los giros de pierna, tronco, hombros, con de todo el golpe es fuerte el amateur está acostumbrado a los puntos y aquí ya tiene que cambiar los puntos por el nocao ¿entiendes? es un cambio total pero estoy trabajando a eso y van a ver buenos resultados por esa parte ok, bueno, esto es una corta entrevista del nombre mío, Oscar Palomino en la esquina caliente del bolseo el cual vamos a seguirte muy de cerca claro, claro te deseamos lo mejor sé que vas a pelear pronto sí, sí, aquí a dos o tres meses estoy ya debutando cuando esté ya, que aparezca al contrario ya estoy listo para debutar o sea que estaríamos hablando quizás finales de diciembre, principio de enero sí o sea, hay algo más que quisieras decir mandarle un saludo a alguien especial que tengas aquí o que tengas en Cuba o a tu gente aquí a mis amistades que me quieren que siempre me han apoyado y en Cuba a mi familia completa es lo único que me tiene, entiendes que estoy aquí gracias a ellos ¿en Cuba tienes a quién? a mi familia completa aquí estoy solo bueno, no estás solo hay un piquete de cubano muy grande que te va a empezar a querer muchísimo a medida que tu trayectoria sea en todos los aspectos la trayectoria sea la correcta, la buena la que realmente le diga a las personas que están del lado acá y Jector Riente Junior, caballo gracias Jector Riente para la esquina caliente del bolseo el saludo ¿quién es un saludo? de la suite ��gar la presa con el saludo de la такая cesb RV bueno, no a veces pero lo demás el saludo así el saludo prescritagua el saludo el saludo o la fil en si